¡Suscríbete al canal! 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 De la puerta ya listo! Êtes 80 $... Étalisto! ¡No te expreses! ¡No te expreses! ¡Danti! ¡Francley! ¡100! ¡Ah! ¡Oh! ¡Baméral! ¡Bamá! ¡Bamá! ¡Mamá! ¡100! ¡Mais tu qué? ¡100! ¡80 dólares! ¡No te expresen! ¡No! ¡No te expresen! ¡No me dises! ¡Y por qué tienes que hacer! ¡Mamá, si tu te псes glucosa... ¡Vuera la vaina, no te mets 100! ¡¿Cara qué te vas?! ¡Santos billos! ¡Incí! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!